¡Jerda! Mira quién entró ahí, el viejo Davy, mi amigo. ¡Viejo Davy! Venga, viejo Davy, choque esos cinco gusanos del extremo de la extremidad superior derecha. En español, deme la mano. Ajá, flecha, que ha habido. Bueno, bien, viejo Davy, siéntese aquí, vea. Siéntese aquí, con este man que no lo desfraudará, el flecha. Este man que vive en el mundo de Marlboro, ¿sabe cómo es? ¡Jerda, viejo Davy, ¿sabe qué hace un rato, mire? Lo tengo visté, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida. A vaina, pregunte si no aquí en Lorica. ¿Jerda? Que me decía la gente que está por ahí vaina, cogiendo datos para escribir un libro. Y yo, ñerda, mire, fildeándolo a campo abierto todo el tiempo y ¡chaz! Me cae usted hoy. Lo que es la vida, vea, aquí, en el Tukito.